Es como en Chile, va a conseguir el segundo Última Le va a ganar Gazzil La energía para mí Eso es así Lo de Tricampeón Se lo gritaban a Gazzil Hoy he ganado a la Red Bull A la vida y a ti Le empezó a brincar, le empezó a brincar Pero no fue diferente Mira cómo a brincar, a brincar Mira cómo de repente Dice que es como vos Esta nena te puse la cariño La vida que le puse en la arena Y así va a quedar igual carnal Cuando llega acá para acá Sabes cómo ya viene a improvisar Cómo quieres que te mire de frente Si me llega como al puto Ligo tu puta frente Barras, barras ¿Qué pasó carnal? ¿Qué pasó? El torneo me lo van a regalar Solo porque estamos en mi ciudad Oye Gazzil Ahora dilo sin llorar No me puedes quitar No me puedes quitar Como el maldito Dios Del maldito freestyle Ronaldo Ya no es titular Pero yo soy pinche Messi Voy a ganar el mundial Última, última Última Que la verga así Porque ya te gané ¿Quieres que se vea? Pues velo bien Así se ve Un puto tricampeonato en HD Oh, ya acabó Ya acabó Ya acabó Ya acabó Ruedo 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 Ruedo